Nos encontramos con Germán Tinari, periodista, reconocido periodista de muchos años de trayectoria en LB16 fundamentalmente y que actualmente tiene su programa los días sábados, pero hoy no lo convocamos por ello, él vive aquí en la localidad de Las Higueras y hoy sufrió un robo, el robo nada menos de que su vehículo de su automóvil allí en la ciudad de Río Cuarto. Buenas noches Germán. ¿Cómo andás Alfredo? Buenas noches. ¿Un poco más tranquilo ahora después de lo que viviste hoy? Sí, más tranquilo, gracias por lo reconocido, pero es lo que hay. No, no, más tranquilo, de hecho recién hablaba con colegas y les decía, bueno, uno recién ahora cae en todo esto que pasó hoy, que te roben un auto a plena luz del día, a las 13 horas, pleno centro de la ciudad, digo, estoy shockeado todavía, pero bueno, más tranquilo porque solamente fueron roturas de fierro, nada más. Claro. Bueno, contame en qué contexto se da esto de que te roban el vehículo, vos qué estabas haciendo en ese momento, en qué calle aproximadamente fue. Cabrera entre Moreno y Rioja, donde está el colegio Galileo, yo voy a retirar a mis hijos, llego a las 12.57 y dejo el auto bien enfrente de la puerta, esta vez justo había un lugarcito, lo dejé bien al frente de la puerta, estacionado correctamente. Cabrera va hacia el sentido sur de la ciudad, sí, sí, entonces lo dejé el auto mirando al sur como va Cabrera. Y salgo del auto porque ya salían los chicos y justo me encuentro con una mamá que habíamos hecho una nota periodística agropecuaria a su esposa, nos pusimos a charlar y mientras esperamos que salgan nuestros hijos, que comúnmente ¿qué hacemos cuando salen al colegio? Los padres no podemos charlar. Y sale mi hijo y de repente agarro la mano y vamos hijos cuando cruzo. Y digo, ¿y el auto? Ah, no, lo he dejado en otro lado, te suele. Claro, porque suele pasar eso. Y yo digo, no, si yo lo dejé ahí, y cuando lo dejé ahí todavía bajé el vidrio y una señora que estaba sentada enfrente me dice, señor, ¿es el auto? Sí. Ah, se subió un chico con un tatuaje acá, me dijo, me describió el tatuaje, y sí, se lo llevó y salió haciendo así el auto. Salió haciendo zapito el auto. Zapito, digo, uy, acá me lo robaron. Bueno, llevé a mi hijo a la vereda, las maestras del Galileo me contuvieron a mis dos hijos porque tenía que ir a buscar a la otra que estaba en el secundario. Y de repente, de repente, llamo al 101, 101 agarra y automáticamente me empieza a pedir los datos del auto, pide dato, patente, que esto, que lo otro. Y ahí nomás iban haciendo el operativo cerrojo, viene un móvil de la policía hacia el Galileo Galilei, me quedo con el oficial, que en cada nota que me hicieron lo nombro, porque el sargento de Heredia, una contención emocional por parte del sargento, muy bien, siempre muy tranquilo, tratando de indicarme cómo tenía que hacer. Y esperamos unos 15 minutos, mientras seguíamos recabando datos, le tomó testimonio a la señora que había visto al delincuente, y en eso, bueno, le avisan por interno a los 15 o 20 minutos que el auto apareció. Pero me dice, te tengo una mala noticia y está chocado. Y digo, bueno, en buena hora, que apareció el auto, que bueno, yo no sabía los daños del auto, pero me preocupaba mucho que tenía todas mis herramientas de trabajo, computadora, notebook, micrófono, porque mañana me tengo que ir a una jornada, acudir a una jornada a San Luis. Y digo, ¿qué hago? Bueno, el oficial me llevó hasta la UR9, mis hijos se quedaron adentro del colegio, así que gracias a la maestra. Claro, claro. Vino el primer jefe, el segundo jefe de la UR9, donde estuvimos charlando, hice la exposición policial. Los trámites de rigor, bueno, me trajeron el auto desde la comisaría primera hasta la UR9. ¿Por qué la comisaría primera? Porque el delincuente, ahí se ve en pantalla, fíjate que hay... Te vemos que está chocado, esa es la parte que está chocada. Claro, pero esa es la rueda de auxilio la que está ahí. Esa es la rueda de auxilio, que es una rueda finita para andar pocos kilómetros, porque el delincuente con la rueda general choca, no sé lo que choca, en la calle Cafeto, Cafito, 2500, cerca del Hospital Viejo, y el delincuente choca, rompe la goma, rompe la llanta, pide auxilio un gato a un vecino que estaba ahí. ¿Qué caradores? Porque eso me lo cuentan... Después, luego. Después de información extraoficial y me lo cuenta un periodista, de hecho. Ahí vemos cómo quedó la de la santa, ¿no? Esa es la llanta, esa es la llanta original, que es la que revienta al delincuente. Bueno, se dolo todo el tren delantero. Pero, a ver, sin duda alguna que los fierros, hoy, gracias a Dios, se arreglan, lo arregla un seguro, y si no se hubiesen arreglado, la verdad que sería todo un problema, pero creo que el mal mayor no pasó. Yo comúnmente busco a mis dos hijos, y a veces uno queda en el auto. Entonces, voy a decir, y hay un montón de papás que después se comunicaron conmigo, y dicen, oh, yo dejo a mi bebé en el auto siempre. Que ha sucedido muchas veces, ¿no? Claro. No en Río Cuarto, pero sí en el resto del país, de que se han llevado un auto con un niño abierto. Sí, esto pasa en Río Cuarto, Alfredo, está pasando. Entonces, digo, por más que pongamos 100 policías, digo, pongamos 100 policías en la puerta, yo no sé si esto va a seguir pasando, pero la cuestión social está difícil para solucionarla. Sea o no sea con policía, no importa. Y hay que reconocer en este caso, una tarea brillante de la policía. Por supuesto. En 20 minutos tenían el auto. Claro. Y a las 4 de la tarde yo ya estaba con mi auto en mi posesión. Entonces, digo, prevengamos entre los padres. Por supuesto. Cuando nos bajemos al colegio, traten de no dejar nada, fíjense con los hijos, cierren. Es un dolor de cabeza, estacionemos una cuadra más adelante. Pero hoy me pasó a mí y la estoy contando y me estoy riendo por esto de que el delincuente pidió un gato para cambiar goma. Lo raro que el delincuente tenía, me contaron periodistas, unos periodistas amigos, que el delincuente tenía libertad condicional. Sí, sí, el parte policial que fue emitido cerca de las 19, 30 horas de hoy, consta de que el delincuente estaba con libertad condicional. Así es. Y estaba delinquiendo bajo esa circunstancia. Sí, a cuidarse. Sí, por supuesto. A cuidarse. Cuídense. Hoy me pasó a mí y lo estoy contando para que todos los padres se prevengan. vengan a la hora de llevar a su hijo al colegio. Bueno, en un principio yo me imaginaba cuando esta señora que estaba allí frente al colegio te comentó que se lo había llevado a alguien y que en un principio uno puede decir, bueno, un amigo, un conocido que me está haciendo una broma, va a dar la vuelta a manzana, pero cuando te dijo que tenía un tatuaje de determinadas características en la cara, va a decirte, no tengo ningún amigo así. Es más, el otro día acá en Higuera, no voy a decir quién, un amigo me hizo una broma de esa. Sí, me enteré. Se enteró. De la contada. Ah, listo, listo. Que se llevaron el auto. Se llevaron el auto. No voy a contar más circunstancias. Que todavía yo lo miraba. No voy a decir lo que había dentro del auto tampoco. No, 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 tampoco. No voy a decir, casualmente vos estás diciendo, no hay que dejar nada. No, no. Claro. Había dejado nada. Pero es un amigo y uno se ría hasta nos reímos juntos. Obvio. Le mando un abrazo porque es amigo mío. Sí, un gran abrazo, un gran abrazo a un gran amigo y lo quiero mucho. Sí, sí, por eso. Pero de todos modos, Alfredo, digo, prevengan. Hay que prevenir y prevengamos entre los padres. Claro. Porque uno a veces puede cuestionar a la autoridad policial, pero en este caso no hay forma. No, no. No hay forma. Tenés que tener tres policías por cuadra. No hay forma. No, no, no. No se puede. No hay forma. No se puede. Entonces prevengamos entre los padres. Estemos atentos. Y automáticamente cuando pasa un hecho de esto, es lo que me contaba hoy el comisario de la MEA. 101. Claro. No intenten ni detenerlo ustedes. No hagan esa locura. 101, muchachos. Porque es una solución. Por supuesto. No, la verdad que sí hay que destacar, tal como vos lo hiciste, el rendimiento de la policía, el accionar precoz, rapidísimo, que pudo conseguir el hecho de recuperar el vehículo. Y vos decías que tenés un seguro, que gracias a Dios un seguro total, que te va a cubrir todos los daños que se produjeron en el vehículo. Esto es como la actividad periodística, viste, que nosotros los periodistas somos como el puma, vivimos de la garra. Entonces, el canje del seguro vivió bien esta vez. Seguro total. Claro, claro, claro. El seguro total que, dicho sea de paso, los que tengan un seguro total, cuando le pasa un siniestro de este tipo, la aseguradora responde. Mirá que. Tenés que presentar. La denuncia. La denuncia. Bueno, acá está más que certificado, ¿no? Porque aparte se está difundiendo. Estuviste en Canal 13 hace unos minutos. Estás acá, se difunde por todas las redes sociales. Así que tiene más que pruebas, además de la denuncia policial. Hay pruebas, pero yo a lo que quiero llegar, Alfredo, es a que la gente prevenga esto. Porque no iba a dar nota, porque estaban mis hijos de por medio. Pero digo, bueno, uno es periodista y... Conoce cómo son estas preguntas. Sí, y con los colegas también hay que colaborar. Pero yo quiero difundir esto, ¿para qué? Para prevenir. Y ayudemos a nuestras fuerzas policiales a prevenir. ¿Cómo lo ayudás? Denunciando. Llamando al 101. Claro. Con eso ya está. Muy bien. Bueno, gracias por tu visita. No, por favor. Gracias por haberte llegado. Por favor. Y bueno, esperemos que no vuelvas a vivir una circunstancia como esta. No, ni yo ni nadie. Nunca más, claro. No, ni yo ni nadie, pero... Porque es muy feo lo que se siente en ese momento. Puede ser horrible, ¿no? No, y hace... Esto fue a las 13 horas. Llegué a casa a las 19, para que te dé una idea. Sin comer, sin nada, con una adrenalina. Uno no está acostumbrado a estas cosas. Pero por suerte, claro, por suerte pudiste recuperar también las herramientas de trabajo. Que eso es fundamental. No, no, no. Yo sé lo que es tener en la notebook muchísimo material. Tener las cámaras, tener micrófono, todos elementos que son durosísimos. Y sabes que de un día por el otro, no solamente que lo vas a tener que recuperar poniendo una gran inversión, sino que también perdés mucho de material que no recuperás. Claro, fíjate vos que entre las cosas que tenía estaba el memory stick. ¿Viste que fuimos otra vez a la Carlota? Sí, a la Carlota. Bueno, ese memory stick está en la policía todavía. Porque eso lo... Por elementos tipo secuestrados. Sí, son elementos secuestrados de pruebas. Ya las autoridades me dijeron que mañana pasado lo recupero. Pero fíjate vos que si te roban eso, yo pierdo una cobertura completa. Claro, por supuesto. O sea, bueno, gracias a Dios cuento esto. No pasó nada. Lo que pasó, bienvenido a Ciudad, para que los otros puedan tomar este ejemplo de cuidarse. Exacto, exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias. Te agradecemos muchísimo. Y esperamos en la próxima encontrarnos aquí, entrevistados también, pero con algunas noticias relacionadas con el campo, con tu especialidad. Lo único, me estoy dando cuenta que no estoy preparado para la tele porque no sé para dónde mirar, me muevo, me voy de cuadro. Así que nada, muchas gracias. Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias. No, ojalá. Nosotros vamos a ir a la primera pausa de este noticiero informativo en vivo que estamos desarrollando en esta noche de miércoles 27 de abril. Enseguida volvemos con muchísima más información.